¿Cuál es el gol que más recuerdas de los que has anotado? Me tocó hacer un doblete contra el América en un clásico y era un festejo de ellos, no sé si era un centenario o algo así y me toca en el Azteca meter dos goles y esos considero que son los que más he disfrutado. ¿A qué portero? Era... no sé si era muy Muñoz o Marchesin, no sé si era uno de esos dos. ¿Y el partido que más recuerdas? El que más recuerdo, pues el de mi debut, un amistoso de selección contra Corea, que ese fue el considero que me ayudó a estar en el Mundial con el Pío Ferreira. En Chivas, pues este que metió dos goles contra el América. Y pues eso. ¿Y cuál es el desafío más difícil que has enfrentado en tu carrera, lo de tu lesión? Pues sí, lo de mi lesión y lo que comentabas al principio, que nos perdemos muchos eventos importantes de la familia. Me tocó el nacimiento de mi hermana más chica, pues no estar. Y cuando iba a visitarla, le decía a mi mamá, mamá, ¿quién es él? Porque mi mamá cuando iba, pues me abrazaba y, mamá, ¿quién es él? Que ya se vaya. Porque no sabía quién era. No, él es tu hermana. No, él no vive aquí. ¿En serio? Y era difícil, aunque estaba chiquita, pues me perdía eso, me perdía fiestas familiares, quince años, primeras comuniones. Y algo también que fue muy duro, cuando perdí a mi abuelo, que éramos muy apegados a él. Ese sí fue un golpe duro, que sí le batallé, pero bueno, creo que también el fútbol te ayuda a pasar también esos malos momentos o esas situaciones complicadas que vives, porque a los cuatro días me toca jugar y me toca hacer un gol, entonces como que ahí sacas todo ese dolor, esa tristeza que tenías y pues la vida sigue. ¿Y tú crees hoy en día que vale la pena dejar todo eso por el fútbol? Porque al principio cuando debuté que veía que mis papás me hablaban y me decían que ya me habían visto en la tele, en el partido, o mis amigos de toda la vida que me decían felicidades por cumplir el sueño o así, yo sí decía, valió la pena pues el dejar a tus amigos atrás, el dejar a tus papás atrás, el extrañar las comidas de tu mamá, la rutina de la familia, porque somos una familia muy unida, todos los domingos nos juntábamos. El dejar todo eso yo creo que valió la pena y todo esto que he vivido es la recompensa a todo ese sacrificio. ¿Y hay algún jugador del pasado o de la actualidad con quien te hubiera gustado compartir vestuario? Pues te decía de Ciña que fue mi ídolo, compartí muchos años con él, al que me gustaría conocer es Andrés Iniesta, que también lo considero un ídolo para mí, y pues bueno, con los ídolos de México me tocó compartir en selección, entonces no sé con quién, pues con Omar Bravo, que fue un ícono de Chivas, también compartí vestuario, me hubiera gustado con Ramón Ramírez, que fue y es ídolo de todos los chivarmanos, a Ramón Morales me tocó de entrenador, pero me hubiera gustado también compartir con todos esos jugadores que son históricos en este club. ¿Y consideras que has tenido una carrera exitosa? Yo creo que sí, pero no lo digo por creerme o por decir logré todo, o todo lo que me propuse lo logré porque, no, yo sé que fue difícil el tener éxito, que no toda mi carrera fue exitosa, te digo, viví etapas de descenso, de no jugar, de a veces que me mandaban a la sub-20, que no salí a banca, pero el poder mantenerme, el cumplir ya casi 15 años en primera división, yo creo que eso sí se puede llamar como un éxito en tu carrera y pues la consideraría una carrera buena, que en lo personal, pues en unos años ya ves que te dicen qué le dirías a tú y yo del pasado, pues sí felicitaría la etapa que tuve porque, pues solamente tu familia y tú saben el proceso que tuviste, todo lo que dejaste, todo lo que extrañaste y que al final pues todo valió la pena por este sueño. ¿Y cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? A corto, pues tener un título con Chivas, ganar otra liga con Chivas, te digo, se viene la Conca Champions, también poderla ganar, a mediano plazo pues seguir estando en primera división, a pesar de que te digo, ya soy de los grandes, pues considero que todavía puedo dar más y a largo plazo pues me gustaría seguir en el ámbito del fútbol, no sé si entrenador o en un puesto de directivo, si se llega a lograr, prepararme para pues tratar de pues de ser un buen guía porque me gusta, ahorita me llama más la atención ser pues ser un buen formador para todos los jóvenes, me gusta ayudar a todas las personas y me gustaría prepararme en esa área para pues tratar de encaminar bien a todos los jóvenes y que puedan llegar a primera división ya lista.